Bueno, estamos en un nuevo video para el canal, un nuevo formato, va a ser de fichajes que tiene confirmado el Medellín y también vamos a traer un poco de humo. Primero que todo, desearles un feliz año nuevo y bueno, todas esas cosas que ya se las han metido hasta por el... Estoy acá con un amigo, acá les dejo su Instagram para que vayan y lo sigan si gustan y bueno, empecemos acá con los fichajes ya confirmados. Bueno, la primera contratación para el 2019 del Medellín es Nicolás Palacios, es volante de marca, llega procedente de Patriotas, tiene 28 años, 1190 y espero que nos aporte el medio campo del Medellín que este año parece que va a estar muy bien reforzado y va a haber muy buena competencia. La segunda contratación para este año es Dairon Mosquera, un lateral izquierdo que viene del Olimpia Paraguay, es un jugador que podría aportar bastante en esa banda izquierda que a veces se encontraban varias falencias y pues bueno, es un jugador de 26 años con un metro ochenta y dos y pues esperemos que logre aportar bastante en este año. Como otra buena noticia, vuelve un jugador que estaba cedido por el Deportivo Independiente de Medellín, se trata de Diego Arazo, estaba cedido en el Valle de Upar, él tiene contrato hasta 2019 y para este año va a ser parte de la plantilla profesional del equipo. Bueno, otra gran noticia para el Deportivo Independiente de Medellín es la contratación de Diego Arias, un volante de marca muy experimentado con paso en Europa y fue ex selección Colombia. A ver, Diego Arias tiene treinta y tres años, mi uno setenta y espero que nos pueda aportar mucho en el equipo, que él es un jugador que nos puede dar bastante y puede ser buena colega con Larry o con William, hay que ver igualmente pero pienso que es una gran contratación. Bueno, para iniciar hay una buena noticia en el cuadro Independiente de Medellín, Larry Angulo renovó hasta 2022 y tuvo un 2018 bastante destacado, fue una gran pieza para el cuadro de Zambrano y espero que en el próximo año siga aportando su calidad y su garra que tiene que es un gran jugador. Se renovó a Jesús David Murillo, fue uno de los centrales más destacados junto a Pertuz y pues una excelente noticia fue que se pudo renovar a Murillo, esperemos que nos siga aportando bastante, que crezca bastante este año para la Copa Libertadores. Bueno, otra gran noticia que tenemos es que Brian Castrillón renovó contacto con el Medellín, la verdad es un gran joven que se adaptó muy rápido al equipo profesional, muy veloz, tiene bastante resistencia, parece que nunca se cansará y puede aportar mucho para el próximo año y puede crecer bastante. Sí le falta un poquito de robaje y un poquito de experiencia, pero él se va a pulir y pienso que en un futuro puede ser una gran pieza clave del equipo. Otra excelente noticia fue que ya se logró renovar a Ricaurte, el jugador con más asistencias en el fútbol profesional colombiano hasta 2021, esperemos que siga creciendo, nos siga aportando bastante con esa 10 y bueno, también una excelente noticia fue que también ya se renovó a Elvis Perlaza. Bueno, una noticia triste porque Caicedo fue uno de los jugadores más criticados y que al final se volvió el jugador clave que acompañaba a Cano y pues ya se fue para el New England Revolution de la MLS, lo confirmaron ya. Y pues bueno, va a ser un jugador que nos va a hacer bastante falta y más si sigue Cano. Pero bueno, esperemos que Medellín logre contratar a alguien que pueda suplir su ausencia. Bueno, otra noticia a la que todos los hinchas del Medellín estamos a la expectativa es que Medellín lanzó una oferta el 18 de diciembre, lo comunicaron, que fue por Germán Ezequiel Cano para ver si se logra quedar y pues todos estamos a la expectativa de que logre quedarse por más años en el club de sus amores. Bueno, una gran noticia para el cuadro independiente de Medellín que últimamente las categorías menores el año pasado han estado bastante, bastante acercadas con el equipo profesional. Hubieron varios subidos y el equipo subió a dos canteranos del equipo. Subió a Steven El-Titi Rodríguez que fue delantero destacado de la sub-20 y espero que nos aporte mucho en la delantera. Y también subieron a Jaime Giraldo que es un central que ya debutó una vez contra Santa Fe y esperemos que siga creciendo y se logre adaptar. Bueno, con el humo empezamos con una excelente contratación si se logra dar y es Jonathan Gómez. Es un jugador que ya estuvo paso por el fútbol colombiano, lo conoce bastante bien y pues esperemos que si se logra dar esta contratación venga a aportar mucho al equipo como esperemos que todos los que vengan aporten. Otro humero dicen que las directivas del Medellín está interesado en el Pecoso Correa, central que ahora están en Once Caldas. La verdad pues no sé si se puede dar la contratación. El Pecoso tiene contrato hasta el diciembre de este año, 2019. Pero si se puede dar, estaría una contratación muy buena, mucha experiencia, un central muy fuerte arriba y pienso que una de las falencias de Medellín es el balón parado. Entonces pienso que nos podría ayudar bastante. Otro de los que dicen que podría llegar al Medellín o bueno, Medellín tiene interés en este jugador es Hansel Zapata que es atacante en la equidad. Es un jugador que podría aportar también mucho porque pues es un jugador ágil y bueno, hay que esperar que se oficialicen las cosas. Bueno esto ha sido todo, esperemos en un futuro ya pues todavía queda como un mes o más, un poco más para que inicie la liga de acá de Colombia. Así que pueden darse algunas otras contrataciones más, ya Medellín se está reforzando bastante bien para este año. Sabe que va a jugar tres torneos y a Medellín lo que más le faltaba era tener un buen banco. Entonces bueno, esperemos que así se logran oficializar estos tres jugadores del humo. Sin duda alguna el que más me gustaría sería el Pecoso Correa porque es un central que me parece de los mejores de la liga colombiana. Y bueno, esperemos que vengan a aportar tanto como los pelados que vienen de la sub-20 contrataciones procedentes de otros equipos. Y bueno, esto ha sido todo, ya saben acá está el Instagram de él por si desean seguirlo. Y bueno, suscribirse si quieren más información, esperar a más reacciones de cuando empiece la liga y sigan los partidos. Y pues bueno, esto ha sido todo. Y esperar la renovación de Cano.